Muy buenas chicos, bienvenidos a Ftotal. Tenemos que volver a hablar del culebrón Checo Pérez porque lo que ha ocurrido en estas últimas horas es loquísimo. El linchamiento que lleva sufriendo el piloto mexicano en estos últimos meses es inaudito. Una cosa es tener una actitud crítica con su desempeño, resultados, por los motivos que cada uno ve a convenientes, es totalmente lícito. Otra, este ataque constante que no cesa, sino que incluso va a más. Los medios aprovechan cualquier oportunidad para tergiversar la realidad a su antojo, inventarse historias con tal de colocar en una situación delicada pública al segundo asiento en Red Bull, saben que vende y se aprovechan de ello. Lo hicieron a finales de 2023 quedando en ridículo y lo han vuelto a hacer esta primera mitad de 2024, nuevamente volviendo a quedar en un ridículo que va a más. Ya que al ver cómo la historia de las cláusulas y ultimátum se ha tirado por tierra, la historia que habían construido, Red Bull ha confirmado la continuidad del mexicano con contundencia, en las últimas horas tienen que encontrar algo que justifique no la decisión, sino por qué no se ha completado la historia que crearon, porque había un ultimátum, daban por hecho ya no que iba a salir, sino elucubraban con su sustituto y porque finalmente esto no es así, esto no ha sucedido. Y hay una que ha creado un revuelo brutal en estas últimas horas y por ello hacemos este vídeo para tratar de explicar qué es lo sucedido y analizarlo. Especialmente ha causado ese revuelo por lo rocambolesco de la historia y que vamos a analizar en el día de hoy. F1 Insider, viejos sospechosos, acertaron con Carlos Sainz, pero es como una especie de reloj roto, es capaz de dar bien la hora dos veces al día. Un medio con una credibilidad dudosa, pero aquí lo que importa es la información. La palacia Dominem no me gusta, pero ya demostraron que no tienen ningún tipo de pudor en inventarse historias y venderse al mejor postor durante todo el culebrón del caso Horner que seguimos con detenimiento. Todavía estamos esperando que U2 saque la canción en defensa de la trabajadora de Red Bull, como dijeron que iban a hacer. No sé si os acordaréis, pero aquello fue de película. Y todo ha de tenerse en cuenta cuando hablamos de una información, al menos desde aquí. ¿Qué es? ¿Cuadra? ¿Tiene lógica? ¿Quién lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta? Pues publicó el citado medio en el día de ayer un artículo que sirve para que medios como este mismo defiendan su teoría. Es surrealista y no tiene ni pies ni cabeza por varios motivos que vamos a esgrimir. Según ellos, Red Bull tenía tomada la decisión de sacar a Checo Pérez de su asiento. Es más, lo habrían comunicado a los Verstappen la decisión el mismo domingo en la noche con una frase que no tiene desperdicio. Pérez ya fue. Max Verstappen tendrá un nuevo compañero de equipo en la carrera de casa de Zambor, en la primera carrera después de las vacaciones de verano. Supuestamente estas fueron las palabras exactas que les dijeron a a los holandeses, al entorno holandés. No parecen muy adecuadas para comunicar un despido. Pero ¿qué es lo que hizo cambiar de decisión de un día para otro? ¿Por qué el lunes decidieron continuar con él? Pues según F1 Insider, Liberty Media, al enterarse de que iba a ocurrir esto, de esta decisión que habían tomado, fue rauda y veloza decirle a Red Bull que no, que no podían hacerlo, que se lo impedían, porque temían una caída drástica en los ingresos del Gran Premio de México 2024. Tal cual, y se quedan tan anchos. La primera pregunta que me surge es ¿cuándo decidieron que Checo saldría del equipo a mediados de año? ¿Tras la carrera del pasado domingo? ¿Tras la clasificación se iba a quedar? ¿Cómo va? De un día para otro cambia, el sábado se queda, el domingo se va, el lunes se queda, el martes se va, la típica mentalidad sin sentido de creer que una decisión tan importante de un equipo consagrado y top en la Fórmula 1 se toma por un resultado esporádico. Tanto esto pasa para lo bueno como para lo malo, en este caso para lo malo. Eso lo hacemos nosotros equivocadamente muchas veces, la prensa por interés, pero un equipo y más, un equipo de la entidad de Red Bull analiza clínicamente cada paso que va a dar con multitud de elementos que lo avalen. Por ello decidieron en primera instancia ficharlo, irlo renovando y renovarlo por última vez, recordemos que parece que se olvida hace menos de dos meses por dos años más, además de este que se está completando. Y por ello también han decidido continuar con él. Y por ello también no va a haber ningún tipo de cambio a mitad de temporada. Porque ni es la mejor decisión per se, cambiar un piloto de un equipo top a mitad de un año le va a costar adaptarse una barbaridad, más en la situación de Red Bull con un RB20 dificilísimo de conducir, más teniendo en cuenta los handicaps de todo segundo piloto de Red Bull, más con los últimos brotes verdes que ha dado el mexicano y más con lo que había en la recámara que no suponía ninguna garantía. Hay demasiados motivos para pensar en que un cambio a mitad de temporada no tiene lógica para Red Bull, tanto por el coche, por la propia Red Bull, por los aspirantes y por Checo Pérez. Saben y sabemos de lo que el mexicano es capaz de aportar si le dan una arma adecuada y por ello apuestan. Es más de una década de carrera deportiva y cuatro años en Red Bull. Nada es ya una sorpresa, excepto para quien quiera utilizarlo como tal sin hurgar en los porqués, como arma arrojadiza. Lo segundo es que igual que en un pasado Bernie Eccleston sí podía utilizar su poder para influir en reglamentos y decisiones de ciertos equipos, las franquicias en Fórmula 1 se han vuelto tan absolutamente gigantescas, con muchísimas marcas más alrededor de ellas, que desde hace mucho tiempo eso se ha convertido en un imposible para Liberty Media. Ni lo ha hecho ni tiene la potestad. Red Bull es un organismo totalmente independiente que toma sus propias decisiones. Liberty Media no tiene ni voz ni voto, ni en Red Bull ni en Haas. Recordemos que a la gente se le olvida muy rápido porque salen todo ese tipo de historias rocambolescas en muy poquito espacio de tiempo y se olvida, pero que también salió un rumor hace unos meses de que Liberty Media quería colocar a Leclerc o Fernando Alonso en el asiento de Checo Pérez para tener a dos pilotos tops en una misma escudería que estaba siendo dominante y refrescar el interés por la Fórmula 1. A ver si nos aclaramos. Eso no sucedió ni esto ha sucedido. A ver si nos aclaramos. Encima vamos a tener al menos un poco de coherencia a la hora de inventarse esas historias. Quieren echarlo y colocar ahí a Leclerc o Fernando Alonso para tener dos pilotos top dos gallos en un gallinero o quieren mantenerlo. Pero las dos cosas está claro que no pueden ser. Red Bull hará lo que le salga del cimbrel. Christian Horner es el defensor. Parece apoyar más la continuidad de Sergio Pérez. No solamente este año sino a largo plazo. Ha sido como una especie de padre para él durante toda su estancia. Helmut, bien sabido, es también que no es su principal defensor. Pero el que manda ahora mismo es Christian Horner, que más poder tiene dentro de Red Bull. Y una decisión a mitad de año no va a solucionar nada. El principal problema, como se llama Max Verstappen, es el RB20, pidiendo que dejaran de mirar hacia otro lado. Que no, que el problema no es mi compañero de equipo. Que el problema es el coche. Arregladlo de una santa vez. Otra pregunta es, ¿cómo fue la secuencia? Porque es gracioso. ¿Cómo se enteró Liberty Media y F1 Insider de una noticia que ni trascendió? Extraño, siendo tan importante el mismo domingo por la noche. Y el lunes les obligó. Es que esto tan sin sustancia. Otra es lo del Gran Premio de México. ¿Cómo que van a caer los ingresos? El sold out minutos después de ponerse a la venta las entradas. Ese dinero está ya más que asegurado. Que habría un ambiente enrarecido. Como si les importara algo el ambiente que pueda haber en un Gran Premio. Ellos ya se han embolsado el dinero del Canon que va a pagar el circuito. El promotor el dinero de las entradas. Y es algo que sucederá tarde o temprano. Y que según antiguos rumores querían que sucediera ya mismo. Pero bueno, esto va cambiando según el momento. Con todos los pilotos que mueven masas. No es algo de Checo solo. Cuando se fue Fernando Alonso en su momento. Cuando salga Checo. Sea cuando sea. A corto, medio o largo plazo. Y es natural que ocurra. Va a ser inevitable. Es que es surrealista. Pero para más surrealismo aún. Es que encima se contradicen en el mismo artículo. Ya que primero nos dicen. No, Checo ya fue. Lo iban a echar en verano. No iba ni a acabar el año. Ha sido Liberty Media la que le ha mantenido ahí. Y de repente sueltan en el mismo artículo un todo es todavía posible para 2025. Pérez puede quedarse. Pero también ser sustituido. Es que me va a dar un jamacú con un día de estos. Pero vamos a ver. Si decís que ha sido Liberty Media quien ha impedido la salida a mitad de año. Es que Red Bull estaba en un convencimiento absoluto. Que si este es el convencimiento que tiene Red Bull de renovar a un piloto por dos años hace menos de dos meses. Ahora querer sacarlo no lo ha impedido Liberty Media. Y después vas a querer continuar con él. Ahora sí. En 2025. Pues si yo soy inversor de Red Bull. La verdad es que mucha confianza no me daría. Es que es ese pensamiento infantil de creer que una mega marca como Red Bull funciona como si esto fuera el patio de un colegio. Y no es así. Porque si, como digo, Red Bull estaba en una situación de convencimiento absoluto. Y encima se lo han denegado supuestamente. Con lo cual no debería haber ninguna duda, independientemente de lo que suceda a finales de año, de que Checo Pérez saldría de Red Bull a final de 2024. Vamos, es de lógica. Pero se lian ellos mismos entre sus propias historias. Checo Pérez renovó hace menos de dos meses, alzado 2026 con Red Bull. Está atravesando una etapa complicada por varios motivos. Algunos que ya hemos vivido en años anteriores y de lo que Red Bull es plenamente consciente. Un coche cada vez más desbocado y lento. Unas piezas nuevas que llegan con retraso en su lado del garaje. El tener que adaptarse a un coche hecho por y para Max Verstappen. Ya ni eso. Simplemente extremo. Difícil. Una mala adaptación al mismo por su parte y por la de su staff técnico no adaptándolo adecuadamente a su estilo de conducción. Especialmente que no le permiten disfrutar a bordo del coche. Cuando lo hace, se nota. Puede extraer el potencial de su pilotaje y del monoplaza. En la clasificación del Gran Premio de Bélgica lo vimos. En la carrera del Gran Premio de Hungría lo vimos. A principios de año lo vimos. A principios de 2023 lo vimos. A principios de 2022 lo vimos. Cuando el coche está a su gusto, Checo puede mostrarse. Está en manos de Red Bull especialmente. Suministarle un coche con el que se sienta a gusto. Eso lo saben. Como veremos en próximos vídeos. Lo reconocen. Son plenamente conscientes de las carencias y virtudes de Checo. Deportivas y extradeportivas. No son una sorpresa para nadie después de más de una década en la categoría y cuatro años en Red Bull. No hubo ni siquiera decisión el lunes. Hay que seguir apostando por él. Hay que aportar un mayor apoyo técnico para que no luche con el coche, sino que disfrute. El problema general es pensar que Red Bull funciona como un equipo más. Y no es así. Gasly, Albon, ahora Checo Pérez y el que llegará sufriría de exactamente lo mismo. Una prioridad técnica y deportiva que te limita. Checo es el que más epicamente por su experiencia lo ha hecho de los tres durante todas estas temporadas. Aún así está sufriendo especialmente ahora. Y deben ponerle una solución porque el cambio de cromos, el cambio de piezas no soluciona nada mientras el modus operandi siga siendo el mismo. Saben de lo que es capaz, de lo que aporta deportiva extradeportivamente. Y en la reunión del lunes parece que no hubo mucho debate. Podían haberlo extendido unos días. No había prisa ninguna para tomar una decisión, sea la de quedarse o sea la de irse, si es que había dudas. Pero no. Horas después de la carrera se ratificó y se pudo saber por medio de filtraciones. Atajando los rumores, incluso comunicándoles a los miembros de Milton Keynes que todo eran especulaciones, confirmándolo ellos mismos. Una conversación interna que se filtró a externamente suministrar un mayor apoyo para verlo en su mejor versión con constancia en la segunda parte del año y ojalá sea así. Habrá que verlo. Y a partir de ahí también habrá que ver por ambas partes la decisión que se toma más adelante. De momento es la continuación. Porque de seguir así habrá que tomar decisiones drásticas tanto por la parte de Checo Pérez como para la de Red Bull. Es algo que no puede continuar eternamente. Helmut Marko añadía al medio alemán que en 2025 se volverán a barajar las cartas, hablando de la continuidad en sus asientos hasta final de año. No solamente en Red Bull, sino en Racing Bulls. Y totalmente. Hay un asiento libre en Racing Bulls y deben decidir ya qué hacer. Esto sí que no tiene mucha espera antes de septiembre, cuando si Lawson no tiene un contrato seguro, podrá fichar por otro equipo. Parece un duelo entre Ricciardo y Lawson, donde este miércoles en el test con el equipo B de Red Bull tendrán más datos para tomar una decisión en firme. Algo que no guarda relación directamente con Checo, pero que han tratado de vincularlo estas últimas semanas como una especie de casting para suplirle tras el parón. Eso no va a suceder y al menos tras esto que ni pies ni cabeza tiene habrá algo de paz para las vacaciones de verano en el caso del mexicano y primeras semanas de la vuelta, aunque seguro volverán. Esperemos los buenos resultados tras el parón ayuden a evitar este circo que no tendría por qué evitarse porque no tendría que existir. Pero sí, lamentablemente están las cosas a día de hoy. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego. Gracias.